¿Qué dijiste? Me dije que también los vamos a vestir de mujer pero también los vamos a maquillar y me dijo que sí Y van a salir a la calle Y van a salir a la calle y me echéan por mí ¿Por qué solo vestir de mujer o tiene gracia? Si se va a vestir de mujer que sea por algo Pero este tonto se le ha regado porque a la zona ahí le cuesta Mira qué capo lo puso Todos vestidos de mujer van a ser ¿Quiénes faltan de reto? ¿Quiénes faltan? ¿Vos Maribel? Los bichos todos se arretaron ya ¿Con quién vos? Esperame Está libre Ñango, la pira La pati queda La pati Pero la pati es del real y nadie La pati es del real y la alma es del real también Entonces tiene que ser ¿De qué? ¿Vos? ¿Varibel? ¿Varibel? ¿Una cubetada? Una cubetada de lodo Le va a tocar bañarse la pira La pati es del real La pati es del real ¿Y qué ha puesto? ¿Y qué ha puesto? ¿Y usted qué ha puesto? ¿Ustedes han venido tarde? Tranquilas, ya hicimos ese reto bien hecho No No, vamos a hacer un pedacito aquí. No, 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 no. No, 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 no. Es que solo va a hacer una línea, así, ver. ¿Solo una línea? Desde la rodillita hasta el talón. Tengo un bombada, fue. No, pero no sé el agua. Es que miren las paletas, es que miren las paletas. No, 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 no. Quiero ver... Va, pues entonces la cosa está así. Quiero darle las uñas así, ver qué mierda. ¿Qué le falta, pues? Quiero ver... Es que ya todos somos del Madrid. ¿Dónde vamos a Madrid? Yo soy del Barça. No sé. No sé. No tengo imaginación. No tengo imaginación yo para eso. Ahorita estamos imaginando. ¿Solía el boxer ahí para el patatón? Parece misterio. ¿De verdad? ¿El qué? ¿Quién quiere ver? ¿La macho o el guapo? Ayúna, tal. Ayúna, tal. Ayúna, tal. Solo porque va al gimnasio. Usted es lo mismo que ve a Dico en Boxer. A mí me regañan. Oye, macho. Oye, que es lo mismo que ve a la gente. Ah, está leyendo la macho. Dije que ve a la macho lo mismo. Ay, entonces... ¿Cómo? La foto, macho. ¿Qué? La Fátima lo que te dice, la foto. ¿Cuál foto? Que macho vaya en Boxer y que la foto vaya en Boxer. Que los suscriptores no entienden, eh. No, no me van a entender. Yo tampoco. Yo tampoco. Ya, voy a pensar. Va, entonces la cosa está así. Elmer con hueso ha apostado la depilada del recibe. La neón con la secre, un licuado de huevo con ajo. Tuntún con pipí contra jonaj y zorra, vestirse de mujer y pintarse. A la pira con la maribel, una guacalada de lodo. Estas dos viejas, un manguerazo. ¿Falta la patio? ¿Y qué? Y Cuba. Puro Madrid es. También. Pasate para el Barça. Bien. 100% de visita grave. Gracias. Hagan el reto de que el que pierda el pierda las cosas para todos. Dos dólares caballos. ¡Gran cosa! ¡Gran cosa! ¡Gran cosa! Si en el partido quedan 0 a 0. ¡Vamos! ¡Fuego! 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 Si en el partido quedan 0 a 0. Todos los que estamos de mujer, ¿no? ¿Vamos? ¡Ajá! ¡Cabá! Si quieres, vamos a pasar como un. Todos los que estamos de mujer. ¡Y manchillado! ¡Ajá! ¡Y nosotros vamos a ir caballos! ¡No! ¡No! Porque nosotros teníamos ventajas porque ganemos los palcos. ¿Y qué es? No. Es que si quedan 0 a 0. Todos ocupamos los remos. ¡Ah! ¡Sí! ¡Cabá! 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 Es que ahorita estamos apostando el partido nomás. ¿Y ese 1 a 0? Ese... No, no le das caso. Pero significa que el Barça va ganando desde el partido anterior. Son dos partidos. Víctor... Uhhh... Yaééé ? Heya... Oh, hey..... ¡Cabá! Cabá! 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 제 springs youngщ Crowley- ¡Cabá! ¡Cabá! ¡에서 No estamos grabando mucho el partido en sí porque agarra copyright. Ahí está Chepillo Hernández. Igual ustedes ya lo vieron, prometo. Ya saben cómo quedan. De hecho, hoy que nos va a estar diciendo a Fátima, que se va pasando en Barcelona. Bienvenida. Vaya que se pasa y te haga reto con nosotros. Fíjate que yo soy realista desde que tengo mi memoria. Vendepatrias. ¿Ustedes no vancitas también? No. Me mando piel. No, no, no. Es la que sirve. La poca mitad que tenía. Se ha perdido. Se ha perdido la poquísima mitad que tenía. Es grandísima. Ahorita lleva media hora el partido. Como que no ha estado muy interesante. Te diga. No ha estado muy interesante el partido. No, no. Los partidos están interesantes. Ya está en segundo tiempo. No. Metiendo colonos y se pone caliente esto. Si. Activa los nervios. Como caiga el primer golpe. Si. Miren. Los cabras la empada ahí. Solo así para. Ahora no están diciendo. Solo así para. Como la atacan los nervios. O sea ese que. Los suscriptores ya saben que es lo que vamos a hacer. Ya me controla el papa porque ya no quiere la presencia. Ajá. Pues siempre los fallos son. ¿Ah? ¡Ah, no! Ahora ya no están diciendo cómo. Pues en el metro reto así. ¡Hijo y alguien que pasó en la guerra y la fantasia. ¡Hijá, sí! ¿Ya? Y se le van a la de tocando por su ropa. ¡No! 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 Yo que no lo quiera fue. ¡No! A ver. Yo ya, me dan la toma de lo que tenía. Ponen que sean por país para... Así como anda, que nos vamos a ir aologar también. ¡Vaya! 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 ¿Cómo es? ¡Así como andamos! ¡Así como andamos! ¡Nos vamos a encharcar con la pati! ¡A encharcar! ¡Está! ¡La otra cosa es que ya lo entiendes! ¡Ahhh! ¡Susufi! 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 ¡Ay! ¡Te regalamos! ¡Está mentira! ¿Lo vas a aceptar o no lo vas a aceptar? ¡Si! ¡Dale la mano! ¡Dale la mano para que se vea! ¡Cerrar trato pues! ¡No! ¡Ahí va! ¿Vas a cerrar trato o no? ¡No, no te creo! ¡Si! ¡Cerrar trato o no cerrar trato pati! ¡Albert la pati no quiere el reto! ¡No quiere! ¡Dale la compa papá! ¡Puedes hacer un café compa! ¡Si me invitas el chévere! ¿Si me traes? ¡Ah! ¡Pues no! ¡Ja ja ja ja! ¡Que me haces! ¿Cuál es el café? ¡Y a mi me pediste! ¡Quiero ver! ¡Y yo sigo buscando el reto! ¡Aaah! 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 ¿Qué hacemos con la pati entonces? ¿Ah? ¿Qué hacemos con la pati? ¡Eeeeh! 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 ¡Y de verdad no acepto el reto! ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Ay! 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 ¡Eeeeh! ¿Perdotarnos? ¡Baja, cremoso! ¡Cantando! ¡Eeeeh! ¡Aah! ¡Y no! ¡Solo pegamos! ¡Las pasas! ¡Ay! ¡Eeeeh! ¡Muendorito! ¡Vaya pues! entonces regresamos a la próxima